No voy a dejar que nadie sepa de esto. ¿Qué habrá dejado a ese señor ahí? No puede ser. Esto no puede estar aquí. Lo tengo que llevar. Ahora encontré a esa muchacha. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien haga esto? Yo te voy a cuidar. Señor oficial, yo no he hecho nada. No, no se preocupe. Yo le quería dar este dinero para usted y su mascota. Muchas gracias. Con gusto. Esta muchacha tiene un gran corazón. A pesar de que no tiene nada, tiene un gran corazón.